Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. Es un placer para me traerles estas noticias de los últimos acontecimientos en el Congreso. No olvides suscribirse al canal, amigos. Únase a nuestra familia si no la ha hecho y denle like al video si encuentras valor. Vamos a hablar en este video, amigos míos, sobre lo que están pidiendo. Casi 40 legisladores le están pidiendo y le enviaron una carta al presidente Joe Biden. Vamos a estar hablando con respecto a esto. Hablaremos también sobre un nuevo proyecto de ley, una propuesta que se ha puesto sobre la mesa. Vamos a hablar de qué se trata. Hablaremos también de una orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden. Hablaremos también de cuántas órdenes ejecutivas él ha firmado desde que está en la oficina, allá en la Casa Blanca. Vamos a hablar de cuántos memorandos ha firmado, también de proclamaciones y cuántos avisos él ha firmado desde que está en la presidencia. Vamos a estar hablando dónde nos encontramos en estos momentos con este bill de gasto social. Gracias nuevamente. Vamos a empezar con esta información, amigos. La presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa de Lauro, presentó un proyecto de ley a corto plazo para permitir al gobierno permanecer financiado hasta principios de marzo y evitar temporalmente un cierre de gobierno. El mismo problema que tuvimos por los últimos cinco meses del año pasado. La financiación del gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno cierra porque no tienen dinero para financiar y pagar los biles todos los meses? Pues esto afectaría a muchos de los programas federales que se encuentran activos en estos momentos, como los pagos para los beneficiarios del SSI, del SSDI, también los beneficiarios del Seguro Social y también muchos de los trabajadores del gobierno federal podrían estar afectados ellos en recibir su pago de su trabajo. Pues, amigos míos, nuestro país, dice ella, necesita un acuerdo de financiamiento del gobierno para crear empleos bien renumerados, aumentar las oportunidades para la clase media y proteger nuestra seguridad nacional. Estamos cerca de llegar a un acuerdo marco de financiación del gobierno, pero necesitaremos tiempo adicional para completar la legislación en su totalidad, dijo de Lauro, en un comunicado que presenta la resolución continua, pues nuevamente quieren llegar a un acuerdo para mantener el gobierno abierto, que no tenga que cerrar, que en este caso lo que quieren hacer es que se siga financiando el gobierno temporalmente, hasta principios de marzo. Esta resolución continua, producto de una negociación bipartidista, extiende los fondos hasta el 11 de marzo para mantener al gobierno funcionando, mientras el Congreso completa el importante trabajo, agregó ella. La legislación se produce cuando los principales negociadores en el Capitolio han luchado durante meses para llegar a un acuerdo bipartidista sobre la financiación del gobierno para este año fiscal 2022 que comenzó a principios de octubre y se ha extendido esto varias veces porque lo que han hecho es llegar a un acuerdo, llevar las votaciones para financiar al gobierno temporalmente y eso lo piensan hacer nuevamente. Se espera que la Cámara actúe rápidamente sobre el proyecto de ley, ya que está programada para un receso y que ellos se la pasan en receso, en vacaciones, pues nuevamente se avecina una semana de receso para los representantes que son más de 400 en la Cámara Baja. Varios miembros también están configurados para viajar al extranjero para viajes de investigación durante el mismo periodo. Si se aprueba, la legislación le daría más tiempo a los negociadores de ambos lados del pasillo, es decir, a los republicanos y también a los demócratas, para concluir las conversaciones sobre gastos y llegar a un acuerdo más grande para financiar al gobierno durante el resto del año fiscal que terminará a fines de septiembre. Me gustaría que usted tome unos segundos y me dé su opinión con respecto a esto. Nuevamente nos encontramos donde nos encontrábamos a final del año pasado. Ellos seguían extendiendo y temporalmente llegaba a un acuerdo solamente para seguir financiando el gobierno y no tenga que cerrar el gobierno temporalmente. No creo que eso vaya a suceder en un cierre del gobierno, pero todavía no han llegado. Es increíble a un acuerdo para tener todo el dinero que se necesita para el año fiscal 2022 Con respecto a lo que están pidiendo casi 40 legisladores, casi 40 legisladores, amigos, están ellos pidiendo al presidente Joe Biden de 79 años de edad que se someta a una prueba cognitiva siguiendo el ejemplo del expresidente Donald Trump, que ustedes saben que recibió mucha presión y terminó haciéndose una prueba cognitiva. El expresidente Trump, el impulso republicano para que Biden se someta a pruebas cognitivas se produce cuando encuestas recientes han mostrado que los estadounidenses no están seguros de la actitud mental del presidente Joe Biden. El ex médico del presidente, el representante Ronnie Jackson, republicano de Texas, él dirigió una carta con 37 de sus colegas republicanos. Le enviaron una carta al presidente Joe Biden el día martes expresando su preocupación por el estado cognitivo actual del presidente Biden, su estado mental y de la manera con la que él está llevando su función como presidente. Y una de las cosas más importantes que viene en esta carta es lo siguiente. Mis colegas y yo le pedimos nuevamente al presidente Joe Biden que se someta de inmediato a un examen cognitivo formar como la evaluación cognitiva de Montreal, dijo Jackson a Fox Digital News que él estuvo siendo entrevistado por Fox y ahí él dio estas declaraciones y también le enviaron una carta con esas palabras al presidente Joe Biden. Como ex médico de tres presidentes de los Estados Unidos, sé lo que se necesita mental y físicamente para ejecutar deberes de comandante en jefe y jefe de estado, continuó diciendo él en la carta. Joe Biden me ha demostrado continuamente a mí y al mundo que algo no está bien. El pueblo estadounidense merece tener confianza absoluta en la capacidad cognitiva de su presidente. Jackson dijo que la relación de Biden, la prueba cognitiva será un primer paso importante para asegurar a los estadounidenses que el presidente está apto para el cargo o para identificar y tratar adecuadamente los síntomas de deterioro que son consistentes con una variedad de enfermedades cognitivas como el assignment vascular, demencia, Parkinson o esclerosis múltiple. Y este es el ex médico que está hablando aquí. Este es un tema partidista. Cuando hablé de hacer una prueba cognitiva con el expresidente Trump, Trump estaba ansioso por tranquilizar al pueblo estadounidense y poner fin a las historias de medios de comunicación falsos, escribió el ex médico presidencial. ¿Por qué el presidente Biden no hará lo mismo? Preguntó él. Deme su opinión con respecto a esto. ¿Usted cree que el presidente se deba de someter a una prueba cognitiva para saber su estado mental y estar seguro que él está apto para llevar su función como presidente? Deme su opinión en los comentarios que usted cree. Si bien se sometió a su examen físico anual el 19 de noviembre de 2021, no se enfrentó a una prueba cognitiva o esos resultados se ocultaron al público. Continuaron y agregaron que mientras el actual médico del presidente exoneró físicamente a Biden, los legisladores están preocupados por sus habilidades mentales. Amigos míos, deme su opinión. Con respecto a una orden ejecutiva que el presidente Biden acaba de firmar, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva sobre el uso de acuerdos laborales de proyectos para proyectos de construcción federales, la orden que requiere que el gobierno federal exija un acuerdo laboral de proyectos PLA antes de otorgar cualquier contrato de construcción a gran escala. Definido como un contrato cuyo costo estimado es de 35 millones de dólares o más, la fecha de entrada en vigencia de la orden es inmediata, pero necesariamente ocurrirá cierta demora antes de la implementación, ya que el Consejo Regulador de Adquisiciones Federales debe proponer las regulaciones apropiadas antes del 4 de junio del 2022 y el director de la oficina de gerencia y de presupuesto debe emitir la orientación relacionada. De esta es una orden ejecutiva para aquellas compañías que vienen con contratos de más de 30 millones de dólares para que ellos puedan cumplir con las nuevas normas, los PLA controlan los términos y condiciones de empleo de los trabajadores en proyectos de construcción específicos, incluidos los salarios, los horarios, también las condiciones de trabajo, los métodos de resolución y disputa, y también prohíben los paros laborales y las huelgas. Deme su opinión que usted cree con respecto a esta orden ejecutiva. El presidente Biden ha firmado 79 órdenes ejecutivas, 57 memorandos presidenciales, 200 proclamaciones y 35 avisos. Cada uno de estos documentos presidenciales es diferente en autoridad e implementación. Las órdenes ejecutivas son directivas escritas por el presidente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que les exigen que tomen o suspendan alguna acción relacionada con la política o la gestión. Están numerados, publicados en el Registro Federal y citan la autoridad por la cual el presidente emite la orden. Los memorandos presidenciales también incluyen instrucciones dirigidas a los funcionarios ejecutivos, pero no están numerados ni tienen los mismos requisitos de publicación. La Oficina de Gerencia y Presupuestos tampoco está obligada a emitir una declaración de impacto presupuestario sobre el tema de los memorandos. Deme su opinión con respecto a todo lo que hemos hablado, amigos. Es un placer para mí traerle esta noticia. No olvide suscribirse al canal, denle like al video si encontró valor. Gracias nuevamente. Le traeré más noticias de lo que esté aconteciendo en el Congreso para que usted se mantenga informado. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.